Que no huele a canción de despedida Que nunca nos sorprendan en el coche A gritos y a portazos con la vida Que se quede el arsén con los reproches Que vuelvas y yo estés esperando quieta Que me quites la blusa por la espalda Debajo del mantel una estrategia Para atacarnos sin que noten nada Y que nadie te rinda mi amor Y que nada te pueda vencer Que al hablar nos dejemos sin voz Al olvido y su fuego Que nos quiten la venda después Cuando el agua nos vuelva a cubrir Que si abrimos los ojos será Porque queramos vernos Y si me voy siempre me echés de menos Sin que te comprometa un solo rato Contemos corazón que ya sabemos Caer de pie como caen los gatos Y te beso tan fuerte mi amor Porque nada te puede romper Porque nunca me dejás sin voz Si me cruzo contigo Que nos quiten la venda después Cuando el agua nos vuelva a cubrir Y si abrimos los ojos será Porque queramos vernos Porque queramos vernos Y te beso tan fuerte mi amor Porque nada te puede vencer Porque nunca me dejas sin voz Si me cruzo contigo Que nos quiten la venda después Cuando el agua nos vuelva a cubrir Que si abrimos los ojos será Porque queramos vernos Porque queramos vernos Porque queremos vernos Que si abrimos Feliz Pantamos vernos Gracias.